Muy buenas tardes, honorables concejales, feliz inicio de semana para todos ustedes. Hoy, 8 de marzo de junio del presente año, damos apertura a esta sesión plenaria del día de hoy. Secretario, favor, llama a la lista para la verificación del CORA. Señor presidente, honorables concejales, muy buenas tardes. Acedo Peñalosa, Jorge Enrique. Presente. Caicedo Pinzón, Víctor Guillermo. Presente, secretario. Casadiego, Álvaro Lufrandi. Presente, secretario. Castellanos, Cárdenas, Luis Alejandro. Castellanos, Navarro, José Oliverio. Presente. Contreras, Rodríguez, Edición Hernández. Presente. Chacón, Contreras, Carlos Luis. Presente. Díaz, Artilas, Yair Antonio. Presente, secretario. Duarte Gómez, E. Buen Hernández. Díxima. Presente, secretario. Dueña, Yaruru, Carlos Alberto. Presente, secretario. García de Castro, Carlos Eduardo. Presente. Jacome, Carrascal, José Leonardo. León Váez, Guillermo. Presente, secretario. Ordóñez, Carvajal, Juan Diego. Presente, secretario. Oasis, Abuelo, Nelson. Presente. Rafa, Porero, Álvaro Andrés. Presente. Rodríguez, Rodríguez, Yané Carimi. Presente, secretario. Marón Flores, Eduardo Alberto. Muy buenas tardes, presente, secretario. Señor presidente, le informo que el joron del liberatorio y decisorio. secretario, proceda a dar lectura del orden del día propuesto para hoy. Orden del día propuesto para hoy, junio 8 del año 2020. Primero, llamada a lista de verificación del cuoron. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, aprobación de actos correspondientes a los días 1, 2 y 3, el mes de junio del año en curso. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, proposiciones. Sexto, varios. Ha sido el orden del día, señor presidente. Secretario, por favor, llame a hola, hola, hola. En consideración el orden del día, secretario, por favor, llamar a lista para su aprobación. ¿Acedo, Mañalosa, Jorge Enrique? Sí. ¿Caicedo, Pinzón, Víctor, Guillermo? Sí, secretario. ¿Casadiego, Álvaro Lufrandi? Sí. ¿Castellanos, Cárdenas, Luis Alejandro? Sí. ¿Castellanos, Navarro, José Oliverio? Sí. ¿Contreras, Rodríguez, Edison, Ernesto? Sí. ¿Chacón, Contreras, Carlos, Luis? Sí. ¿Díaz, Abdila, Jair Antonio? Sí, sí. ¿Guarte Gómez, Ewen Enrey? Sí. ¿Dueña de Carlos Alberto? Sí, señor. ¿García, Alicastro, Correguardo? Sí. ¿Jácome, Carraxal, José Leonardo? ¿León Báez, Guillermo? Sí. ¿Ordoñez, Carvajal, Juan Diego? Presente. ¿Joachis, Abuelo, Nelson? Presente. ¿Rada, Porero, Álvaro Andrés? Sí. ¿Rodríguez, Rodríguez, Yanén Carime? Sí. ¿Varón Flores, Edwin Alberto? Sí, secretario. Señor presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado. Secretario, por favor, continuar con el desarrollo del orden del día. Tercero, aprobación de actas de sesiones plenarias correspondientes a los días 1, 2 y 3 del mes de junio del año en curso. Apreciados concejales, en consideración las actas referenciadas por la Secretaría General. Continúan en consideración. Secretario, llame a lista para su posible aprobación. ¿Acedo, Peñalosa, Jorge Enrique? Sí. ¿Caicedo, Pinzón, Víctor Guillermo? Sí, secretario. ¿Casadiego, Álvaro Lufrandin? Sí. ¿Castellanos, Cárdenas, Luis Alejandro? ¿Castellanos, Navarro, José Oliverio? Sí. ¿Contreras, Rodríguez, Edison Ernesto? Sí. ¿Chacón, Contreras, Carlos Luis? Sí. ¿Díaz, Ardila, Yair Antonio? ¿Duarte Gómez, E.W.N. Ernei? Sí. ¿Dueña, Yaluru, Carlos Alberto? Sí, señor. ¿Garcial y Castro, Carlos Eduardo? Sí. ¿Jácome, Cardascal José Leonardo? ¿León Báez Guillermo? Sí, secretario. ¿Ordoñez Carvajal, Juan Diego? Sí, claro. Sí. ¿Oalles Agüelo, Nelson? Sí. ¿Rafa Horero Álvaro Andrés? Sí. ¿Rodríguez, Rodríguez, Yanei Carime? Sí. ¿Arao Flores, Eduardo Alberto? Sí, secretario. Señor presidente, le informo que las actas correspondientes a las sesiones plenarias de los días 1, 2 y 3 del mes de junio del año en curso han sido aprobadas. Continúe con los orden del día. Cuarto, lectura de correspondencia. Señor presidente, ha sido erradicada el oficio 814 de junio 8 del año en curso por la señora Jaimara Alessandra Moreno Gómez, solicitud de ayuda a mujeres embarazadas. Oficio número 816 por el señor Eber Mendoza, director de mantenimiento de Aguas Capital, mediante el cual hace el reporte de las horas ejecutadas en el mes de junio y anterior. Oficio radicado 817 por parte de la señora Nini Joana Bohorquez, representante de la Asociación de Recicladores, mediante el cual ha llegado a una solicitud de participación en el espacio para el estudio del Plan de Desarrollo Municipal Estrategia 5 del Medio Ambiente. En el mismo sentido, el señor Oscar Gilberto Barón y el señor Freddy Flores Mutis. Señor presidente, esa es la correspondencia referenciada para el día de hoy. Secretario, favor enviar al correo de los señores concejales la correspondencia relacionada, incluyendo la del señor Eduard, referente al tema de Aguas Capital. Y le voy a solicitar, secretario, por favor hacer una relación de todos los oficios que han sido erradicados en el Consejo Municipal por parte de los recicladores, de los diferentes gremios de recicladores. Porque nos han llegado abundante correspondencia por parte de los recicladores, entonces le solicito de manera respetuosa realizar una relación de todos esos oficios con código erradicado, con fecha de erradicación y con remitente. Para enviarlo, junto con estos a los correos de los señores concejales, para que sirva de insumo en el estudio o posterior estudio de los ajustes al Plan de Desarrollo Municipal, una vez sea presentado por el alcalde municipal. Continúe con el orden del día, secretario. Quinto, proposiciones. Señor presidente, le informo que no han sido erradicadas proposiciones en la Secretaría General para ser tratada en la plenaria. Continúe con el orden del día, secretario. Sexto, varios. Honorables concejales, en punto de varios, quiero hacer referencia a que el día sábado había anunciado la necesidad de presentar para hoy lunes una proposición con el espíritu de invitar al director del área metropolitana, referente a la iniciativa o propuesta que ha sido conocida de patronización de una parte del centro de la ciudad. Hasta el momento, esta iniciativa no ha sido presentada en la Corporación Consejo de Cúcuta, por lo tanto, considero no es pertinente, si trae al doctor Miguel Peñaranda, una iniciativa que hasta hoy no ha sido erradicada de manera oficial. Y referente a la restricción vehicular es competencia de la Secretaría de Tránsito Municipal. En ese sentido, honorables concejales, me estuve de presentar la proposición que he anunciado para el día de hoy. En el punto de varios, honorables concejales, tiene el uso de la palabra que no me quiero equivocar, el doctor Jorge Enrique Acedo Peñalosa. Gracias, presidente. En el punto de varios, usted decía ahorita que para invitar a control político a un secretario de espacio había que hacer la propuesta, la proposición. ¿Hay algún compañero que esté, que vaya o que esté organizando la proposición para el tema de tránsito, de la Secretaría de Tránsito? Esa es una pregunta a los compañeros. Y por el otro, secretario, perdón, presidente, es un poco escribirle de parte, o no sé cómo hacerlo. El caso es que ya uno siente que uno le habla a las diferentes secretarías o a la administración o al alcalde y no, o sea, no tiene eco. El tema del consejo yo creo que ha perdido mucho, mucho, desde que estamos en el tema de las redes sociales, porque pues las plenarias primero que todo no las ve la gente y segundo, uno habla y no pasa nada. Ya los secretarios de despacho saben que habló el concejal, sí, pero eso es pura bulla y no va a pasar nada. El día de ayer, perdón, el sábado y el domingo, que hubo el tema de los, de la restricción para los domiciliarios. En este momento acabo de tener una reunión con unos amigos del restaurante Londero Sur. Ellos me pedían que o me o me hablaban acerca de la restricción para los domiciliarios, ya que ellos están viendo fuera de que no hay el restaurante. Pues como el restaurante no puede abrir la gente, la gente tiene que venir hasta acá y la forma de que la gente no no salga al restaurante es. Con los domiciliarios. Este, en ese momento estoy en Londero Sur, pero yo he estado en esa, a esta altura de la tarde en cuatro restaurantes de la ciudad de Cúcuta. Entonces yo qué día le hacía la solicitud muy respetuosa al alcalde y al secretario de tránsito de que los fines de semana, el sábado, por ejemplo, dejarían de trabajar mil domiciliarios de los dos. En promedio mil, porque son dos mil formalizados aproximadamente y el domingo dejan de trabajar mil domiciliarios también, porque ellos tienen el pico y placa de entre semana más el pico y placa del fin de semana. Entonces la idea es que sean eximidos o que los saquen del del pico y placa del fin de semana para que puedan brindar el servicio de la ciudad y para que puedan brindar el puedan tener los ingresos para sus familias, para sus hogares. Entonces, pero las personas que han hablado con el secretario de tránsito, concejales que han hablado con el secretario de tránsito, el secretario de tránsito dice que es que él entiende que son medidas antipopulares y que a la gente hay que meterla en cintura. Creo que ahí en este, en ese caso, los concejales pues estamos, estamos ante cada solicitud que hacemos o ante cada petición que hacemos, estamos pues haciendo absolutamente nada porque no nos ponen cuidado, no nos, no nos, pues da lo mismo cualquier petición. Entonces, en este punto quería como invitar a los compañeros a que, a que nos videemos alguna estrategia en la cual cuando vayamos a hacer una solicitud por el bien de la ciudad, la hagamos de tal forma que sea efectiva, la hagamos, no sé cómo, de qué forma hacerlo, pero, pero la verdad no estamos representando a nadie. La ciudadanía, la ciudadanía nos pide un favor, nosotros vamos, hacemos la gestión, lo hablamos en plenaria, lo hacemos en varias cosas y no, no pasa absolutamente nada. Entonces, es un poco la preocupación de, de cuál sería el mecanismo para, para que la gente lo escuche a uno. Bueno, yo tengo esa, 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 como ese, como ese desazón, como esa impotencia de, de sentir que no es mucho lo que puedo ayudar a la, a la, a la ciudadanía. Por el otro lado, eh, por el otro lado es el tema de, el cierre del centro de la ciudad de Cúcuta, que no pude poner cuidado cuando ustedes están hablando al principio porque estaba, pues en una reunión, pero sí, hoy escuché varios empresarios y comerciantes, hoy tuve la oportunidad de reunirme con ellos en horas de la mañana y el desespero ya, eh, por las vallas que están cerrando el Parque Santander, es, es muy alto, creo. Que, que, que la fuerza pública debe, debe asumir unas tareas, que la administración municipal debe, debe asumir una posición distinta, se deben quitar esas vallas del centro y permitir que los comerciantes, que los empresarios, que hoy ya están entrando en un punto de, de, ya de quiebre, de desespero, tengan la oportunidad por lo menos de que le pase por el frente de su, de su negocio, de su establecimiento. Y, de su negocio, 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 de su negocio respetar esa representatividad que nos han dado tantos cuputeños a nosotros gracias presidente apreciado concejal Jorge Acevedo yo comparto parcialmente alguna de la intervención o las presiones que usted fija en su intervención pero también considero necesario hacer algunas precisiones referente a la misma y quiero iniciar con la expresión que usted realiza cuando dice los ciudadanos no están viendo las sesiones recordarles honorables concejales que cuando se sesiona de manera presencial quienes asisten son las personas que van a las barras casi siempre son las mismas y es en un número restringido por la capacidad que tiene ese auditorio de barras para asistir no se transmiten en vivo y lo que se guarda es un registro videográfico tanto en video como en sonido de las sesiones con o en el marco de la emergencia sanitaria las corporaciones públicas fueron abocadas a realizar sus actividades de manera no presencial a través de lo que hemos denominado la virtualidad en la cual cada entidad debería reglamentar cómo se realizarían estas sesiones recordemos que a través de proposición 001 del 2 de mayo del presente año que fue aprobada por unanimidad por esa por esta corporación o por la honorable plenaria del consejo de Cúcuta se determinó que las sesiones serían grabadas y subidas o cargadas en la página web del consejo municipal como se está haciendo hasta el momento y controvertir que no se están viendo porque es esa herramienta la que ha permitido que muchos ciudadanos hoy puedan ver estas sesiones que realiza el consejo municipal en esto también quiero hacer una pequeña analogía con lo que fue el estudio de la comisión del plan en la comisión del plan siempre se realizan los salones de atrás del consejo municipal donde participan los concejales y los invitados al estudio y solamente queda para los anáqueles del consejo la grabación en audio de esa comisión por primera vez gracias a las bondades de la virtualidad hoy muchos cucuteños tuvieron acceso o han tenido acceso y tienen un material de consulta de cómo se han desarrollado estas sesiones porque todas han sido cargadas de manera oportuna y eficaz en la página web del consejo municipal referente honorable concejal a que a que se siente que no tienen alcances las acciones del consejo pues ese sí es un un es la estructura del estado colombiano de pesos y contrapesos me comprometo honorable concejal y apreciados compañeros a enviar relación de los decretos de la ley 136 de los decretos reglamentarios en torno a las funciones y competencias del consejo municipal para que para que tengan de consulta para que podamos tener claridad sobre las competencias legales y constitucionales que tiene la corporación consejo de cúcuta no es del todo cierto que no tengamos esas esas herramientas para poder ejercer el control político y para poder nosotros realizarle ese control a las actuaciones de la administración municipal hoy estamos en periodo de sesiones ordinarias de los corporados de cómo ejercemos ese control y vigilancia sobre las actuaciones de la administración municipal en el punto de varios aló ¿me escucharon? no presidente no vuelve a repetir chavo no la lluvia está generando problemas ¿se escuchó lo último que dije quien continúa con el uso de la palabra o no? no señor no 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 puede ser posible pero la intervención referente a las sesiones la publicidad de las sesiones ¿se escuchó o no compañeros? colabórenme por favor más o menos más o menos porque se las he cortado ok les presento excusas la mitad y continúa con el uso de la palabra del congelador Víctor Caicedo el punto de varios compañeros feliz tarde para todos presidente yo realicé una solicitud el día sábado y no la encontré en correspondencia me gustaría saber si ustedes estudiaron la solicitud o saben de ella tienen conocimiento de ella concejal claro que sí fue radicada hacia el suscrito presidente la cual daremos también respuesta de manera oportuna en la cual se solicitaba la transmisión en vivo de la sesión acaba de exponer de manera sucinta la la el conducto regular o el marco en que estamos nosotros cumpliendo con el principio de publicidad de las sesiones plenarias del consejo el decreto que permitió que estas sesiones se realicen de manera no presencial de manera no presencial determinaba que se debería reglamentarse cómo se realizarían estas sesiones plenarias a través de la proposición 001 del 2 de mayo que fue aprobada por unanimidad por la honorable plenaria del consejo municipal se determinó que las sesiones del consejo municipal tanto las sesiones plenarias como las de comisión serían cargadas una vez finalice en la página web del consejo municipal como se han venido realizando a la fecha en los mismos términos daremos respuesta honorable concejal a la solicitud que usted elevó presidente por otra parte quiero molestarlo es que para el día de mañana está fija la fecha para el correspondiente debate del proyecto acuerdo 002 y es muy importante que de pronto tú me puedas echar una mano y me puedas ayudar para hacer la correspondiente invitación al secretario de salud y también a un invitado entonces si hay posibilidad de yo pues por interno ponerme ponerme en contacto con el señor secretario para hacer pues las respectivas invitaciones a dos personas que son muy importantes dentro de la intervención del proyecto de acuerdo consejero le consulto consejero permítame consultarle usted ya había radicado estas dos solicitudes para enviarlas no señor las dos las tres que habíamos nosotros hecho era para hacerle la invitación al secretario de gobierno quien pues tiene inherencia en la presentación y en el debate de este proyecto de acuerdo y a su vez pues el secretario se me pasó secretario de salud que es muy importante que pueda estar también en esta sesión en el debate y se hizo la invitación a doce personas a un jurídico y a un médico veterinario y pues quisiera también hacerle la invitación en especial a una persona que es muy influyente en nuestro país que nos va a explicar sobre la importancia de la esterilización claro que sí honorable con el secretario por favor coordinar con el consejero autor y ponente el proyecto de acuerdo 002 del presente año para la invitación a los abundantes o la abundancia invitados para ese proyecto de acuerdo gracias presidente en el punto de varios continúa con el uso de la palabra el concejal Eison Contreras gracias presidente presidente y honor a los concejales muy buenas tardes y para la mesa Nelson no se le escucha y aprovecho para informarle con el Víctor que el secretario de salud ya fue invitado y se le envió una solicitud una invitación formal por parte de la secretaría general Edinson tiene el uso de la palabra presidente me escucha un saludo especial para todos los honorables concejales para el presidente y la parte administrativa del honorable consejo municipal pues yo si veo con preocupación dos temas preocupantes de la ciudad el primer tema que veo muy preocupante es el tema del pico y placa hacia los hacia el servicio público en especial a los taxistas creo y considero de que los el señor de tránsito debe hacerle un replanteamiento a este pico y placa del servicio público porque se están viendo afectados muchos conductores de este de este servicio de taxi en la ciudad de Cúcuta nos escucha con dejar leyes son compteras también quiero hablar contadores los mediores en los barrios marginales y es todos los días esta mañana estuvieron por el barrio motilones por el barrio belisario en diferentes sectores quitando estos mediores y eso es muy preocupante porque la comunidad se desespera tras de día la comunidad desesperarse por no tener que alimentarse ahora se tienen que desesperar porque la empresa le está quitando los mediores entonces eso es muy preocupante que suceda en la ciudad de Cúcuta en esta época de emergencia que nos encontramos también presidente veo con mucha preocupación el tema de los domiciliarios a mí muchos amigos domiciliarios me dicen que ya no saben qué hacer están desesperados y Dios no quiera estos domiciliarios no vayan a tomar decisiones desafortunadas para ellos y para el entorno de su familia por eso es que yo veo con mucha preocupación que el sector en consideración de la ciudad de Cúcuta y que le sirvió mucho la ciudad en un momento de emergencia también presidente quiero tocar el tema de los robos el día apreciado concejal se entrecorta la intervención mientras retoma la comunicación el concejal Einson Contreras de manera señor presidente se alcanzó a escuchar concejal hasta el tema de seguridad que está muy preocupado por el tema de seguridad de los robos de los hurtos perdón se me está escuchando si señor presidente si señor lo escuchamos si me está escuchando si habíamos quedado en la parte que le preocupan los hurtos que se presentan en la ciudad ayer fue atracado sí señor fue atracado un colegio en la ciudad de Cúcuta exactamente en el barrio San Luis entonces yo creo que la administración la secretaría de seguridad ciudadana y el coronel Palomino deben de prestarle mucha atención a esta problemática que está sucediendo en la ciudad de Cúcuta quiero que no sé citar al secretario de seguridad ciudadana pero yo sé que está recién llegado o al coronel Palomino porque esto se va a salir de control entonces evitamos que esta situación se vuelva para mayores presidente muchas gracias por darme el uso de la palabra honorables concejales muchas gracias a usted apreciado concejal recordar recordar que estamos en el periodo de sesiones ordinarias y que se pueden elevar esas o se pueden presentar esas proposiciones para citar o invitar a los diferentes directores de entidades descentralizadas secretarios de despacho o demás actores que tengan incidencia en la ciudad para buscar la solución de una problemática determinada en el punto de varios continúa con el uso de la palabra el concejal Juan Diego Ordoñez gracias presidente cordial saludo para usted y para todos los compañeros que nos están escuchando para todas las personas que nos escuchan esa sesión del día hoy para dos punticos presidente y compañeros primero si todo este tiempo hemos estado viendo o hemos analizado que una de las problemáticas que tenemos en nuestra ciudad es con respecto a la seguridad y al pico y placa y pico y cédula que se ha venido manteniendo por parte de la administración de San José de Cúcuta yo creo que ya es oportuno invitarla con el palomino para que nos exponga qué medidas se está tomando para la ciudad en todos estos temas de seguridad porque la verdad nos hemos sentido muy inseguros y en estos momentos donde la mayoría de las personas están encerradas por la pandemia es donde no deberíamos tener tantos hurtos entonces no sé a consideración de todos ustedes revisar el tema invitación al colonel palomino y al secretario de seguridad ciudadana que como sabemos hasta ahora va entrando en su cargo con respecto al pico y placa de los domicilios yo creo que es muy grave esta situación los domicilios son para generarle mayor oportunidad a estos restaurantes o a estas empresas que no tienen la oportunidad de abrir al público que estos domicilios son para eso para poder tener la conexión entre estos restaurantes y la comunidad y si colocamos pico y placa pues obviamente afectan muy o afectan gravemente la situación de la ciudad la parte económica de diferentes sectores entonces si sería bueno también invitar y vuelvo digo en consideración de todos ustedes y presidente y mesa directiva de invitar al secretario de tránsito para que nos ponga todas esas problemáticas en segundo punto quiero me llegó esta mañana una carta donde se expresan diferentes gremios como la gran alianza empresarial la cámara colombiana de la confección azocarbonor cotelco acodrés bueno diferentes gremios donde hacen referencia del profundo desacuerdo con la medida de restricción vehicular adoptada para el centro de la ciudad según el decreto 153 del 30 de mayo de 2020 yo creo que ya es un llamado a gritos a la administración que esta medida de verdad afecta a muchos sectores y en esta carta todos estos gremios la afirman ponen tres puntos que quiero leerles en estos momentos como primera medida dicen no estamos de acuerdo con la inmediatez de la medida por no estar soportada en estudios técnicos y su necesaria concertación y socialización con los comercios que se verán ampliamente perjudicados como segunda medida la medida en mención no consulta los principios constitucionales de la equidad e igualdad y como tercer punto de esta carta citan la medida adoptada por su administración genera graves e irremediables perjuicios económicos a los empresarios y comerciantes que se encuentran ubicados en el centro de la ciudad yo creo que los temas de seguridad y los temas relacionados al pico y placa y al pico y cédula que tanto nos han afectado creo que deberíamos invitar a los encargados en este caso con el palomino al secretario de tránsito para que nos den explicación o nos despongan todo lo que han venido haciendo durante este tiempo de pandemia muchísimas gracias presidente continúa con el uso de la palabra accionable concejal en el punto de varios continúa con el uso de la palabra el concejal edwin duarte muy buenas tardes presidente honorables concejales que nos acompañan preocupante y veo que que es de todos los concejales esa preocupación por el tema de la seguridad en el día de hoy a las 4 de la mañana una floristería de una amiga en la calle 15 en la avenida quinta y cuarta y quinta fue robada es muy preocupante que que cada vez y vengo reiterando en las sesiones extraordinarias y en esas sesiones ordinarias cada vez robos y robos asesinatos y nada que para entonces yo sé que el secretario Sergio Martínez pues nuevo pero pero debe empezar a trabajar secretario yo creo que el coronel Palomino si es muy importante que citarlo para que nos rinda un informe de por qué o qué se está haciendo para poder para poder llevar a cabo y mejorar esa seguridad que tanto estamos pidiendo los cubuteños la verdad el tema de la seguridad está muy desbordado y seguramente vendrán más preocupaciones ahorita que que se relevante todas las restricciones y y la frontera de la frontera sea abierta y se va a incrementar mucho más la delincuencia muy de acuerdo con el tema de del pico y placa yo creo que el secretario se levanta y piensa uy esa semana voy a cambiar el pico y placa no secretario será que yo me atrevo a decir será que si está socializándose realmente con la con la con la comunidad con los gremios de esas cistas cuando cuando se toman esas medidas será que si el secretario de tránsito los llama y socializa y llegan a un acuerdo será con el tema domiciliario será que que sabemos que que son la gente que nos están llevando muchas veces digamos si compramos algo son los que se están prestando el servicio porque no le damos esa prioridad si por ahí se está generando trabajo en esos momentos démosle prioridad así como lo está diciendo el doctor José Acevedo muy de acuerdo con eso hay que mirar el tema del pico y placa para los domiciliarios muchas gracias presidente a usted honorable concejal referente a las inquietudes presentadas al secretario de tránsito acaba de ser enviado al whatsapp al grupo de whatsapp que tenemos con el secretario privado de la alcaldía un oficio enviado por la por la personalidad municipal donde suspenden al mencionado secretario de tránsito del municipio de San José de Cúcuta secretario Juan Carlos solicitarle de manera respetuosa hacer llegar al correr los honorables concejales después de solicitarlo a la personalidad municipal el auto del 8 de junio del año en curso proferido por la personalidad para conocer los motivos que llevan a esta suspensión temporal del secretario en mención no obstante honorables concejales anunciar o de fijar también una una sugerencia que ese control y vigilancia las acciones de la Secretaría de Tránsito se debe adelantar a quien haga sus veces independientemente si el secretario continúa o no de momento en el cargo y referente al tema de la policía apreciado Edwin Duarte nosotros podemos invitar al coronel Palomino no tenemos facultad para citarlo entonces el coronel podría ser en calidad de invitado y las veces que históricamente hemos invitado al comandante de la metropolitana siempre se ha acercado a rendir informe a la corporación municipal así que cualquiera de esas iniciativas que ustedes consideren pertinentes es menester presentar la respectiva proposición sometemos a consideración y una vez aprobada se envían las invitaciones o las citaciones que correspondan en el punto de varios continúa con el uso de la palabra el concejal Albert Casadiego gracias presidente por el uso de la palabra buenas tardes a todos los compañeros buenas tardes a toda la parte administrativa del consejo que nos acompaña en la sesión del día de hoy concejales yo si quiero pues también referirme a la inseguridad que está azotando a nuestra ciudad y como lo decía en unas intervenciones anteriormente el concejal Edison Contreras en un informe que entregaba la secretaría de seguridad ciudadana y la policía nacional donde se había disminuido la delincuencia yo la verdad no sé en qué ciudad vive el secretario y en qué ciudad vive el coronel Palomino el fin de semana tuve la oportunidad por invitación de los miembros de la junta de acción comunal y de Ires de la comuna 5 en los barrios Sevilla y Pescadero donde pues manifestaban demasiada preocupación por los robos diarios que estaban teniendo sus viviendas donde ya los vehículos no se podían dejar fuera de las casas porque cuando salían o no tenían tapas o no tenían espejos y así muchas personas transeúntes de esos sectores le roban sus pertenencias el fin de semana pude comprobar con mi presencia cuando robaban a una señora su celular y como la ciudadanía está tomando justicia por cuenta propia en ese momento pues golpearon a este sujeto que había robado a la señora y nunca apareció la policía nacional desde hace mucho tiempo presidente cuando iniciamos las primeras sesiones ordinarias le comentaba y le dije al coronel Palomino que esta zona de Sevilla llegando al terminal ahí se maneja mucho venezolano y aparte de eso pues en pescadero se encuentra el centro de migración le hemos pedido pues por parte del presidente de la junta y algunas personas que hacen a su vez de líderes poder colocar en esta zona ahí de la iglesia de la candelaria un caimóvil pero fueron negadas o las palabras fueron escuchadas si no se llegó a un acuerdo para poder proteger esta comunidad pero yo quisiera que por parte de ahí de presidencia se le pidiera o se le notificara al coronel Palomino que generalmente esas comunidades se sienten inseguras y aparte de eso pues como en toda la ciudad y en todos los barrios siempre hay una moto con dos policías para todo un barrio completo dos barrios entonces así no le vamos a poder llegar nunca a la delincuencia concejales yo si quisiera que podamos no dejemos no podamos seguir permitiendo que estos actos de vandalismo sigan azotando a nuestra ciudad a nosotros todos los concejales los 19 concejales nos eligió la comunidad para proteger los derechos de los cubuteños por eso hoy quiero hacer un llamado muy respetuoso al alcalde Jairo Llanes quiero decirle que él es el único alcalde de la ciudad que es la primera autoridad y que hoy tiene que ponerse los pantalones y empezar a actuar si la policía no cuenta con el pie de fuerza necesario darle seguridad a los cubuteños que unamos fuerzas con el consejo con los parlamentarios y notifiquemos al gobierno nacional y exijamos que nuestra ciudad necesita presencia militar en las calles no podemos seguir permitiendo presidente que las fuerzas militares estén repartiendo mercados que sigan atacando a nuestros ciudadanos con multas de tránsito que sigan cerrando espacios del comercio que son esas personas del comercio las que le dan el empleo a muchos cubuteños para llevar el sustento a sus hogares entonces presidente yo si quería dejar esas inquietudes para terminar quiero acompañar las palabras que hace el doctor Jorge Aceveo con respecto a los secretarios de despacho la verdad hay muchos secretarios que no escuchan no nos escucha el consejo y la verdad eso es una falta de respeto yo si le he hecho muchas recomendaciones a muchos secretarios para mejorar las problemáticas de la ciudad y nunca son escuchadas les entra por un oído y les sale por el otro muchas gracias presidente y muchas gracias a todos los concejales a usted apreciado concejal continúa con el uso de la palabra el concejal Oliverio Castellanos muchas gracias presidente presidente se me dañó el discurso de hoy al ver el acto administrativo que emite la personería municipal precisamente quería presentar a consideración de ustedes una proposición para esta semana para citar al secretario de tránsito pero en vista de esta noticia que será noticia a nivel departamental o nacional que la personería suspende a este secretario de despacho por tres meses le queda una gran responsabilidad al municipio al señor alcalde perdón quien será la persona encargada para que logre tener el consenso de todo el pueblo cucuteño con relación a la situación que estamos viviendo y lo dije el día de la instalación de las sesiones señor secretario es hora que aterrice en la ciudad de cúcuta usted no aterrizado parece que estuviese en españa en madrid que se yo pero está es en cúcuta donde hay una problemática totalmente diferente a leer un libro y aplicarlo a la realidad por consiguiente pues será caso cerrado mientras que se resuelve la situación del secretario de tránsito segundo punto todos los concejales le hemos solicitado al señor alcalde a todo su gabinete en pleno cómo atender o cómo debería atender la situación en todos los sectores de la ciudad con relación a ayuda humanitaria con relación al tema de inseguridad y con relación al tema de servicios públicos eso es un clamor de todos entre todos hemos ayudado le hemos dado las orientaciones al señor alcalde hemos hablado personalmente con él en el día de hoy algunos líderes comunitarios o que se hacen llamar líderes comunitarios en la ciudad de la de Belén cierran los diferentes sectores de la ciudad sectores o vías de acceso a la ciudad de la de Belén a la de Vina Pastora Rubensindo Soto Barrio Nuevo y eso está bien porque es el derecho a exigir como ciudadano está bien lo que no está bien es que en el caso de Oliverio Castellanos diga pero qué está haciendo el concejal Oliverio Castellanos a dónde está el concejal Oliverio Castellanos pues eso es lo que hemos hecho desde el consejo de Cúcuta y cada uno de ustedes y cada uno de nosotros exigirle al señor alcalde que atienda el clamor de ese pueblo cucuteño que hoy clama todas estas necesidades algunas ayudas humanitarias otras ayudas reclaman empleo otros reclaman el alto costo de los servicios públicos otros reclaman el tema de la inseguridad y eso es lo que hace que la gente nos exija nosotros que está haciendo el consejo de Cúcuta quería hoy dejar esa constancia en el consejo de Cúcuta de que este Oliverio Castellanos no solamente es concejal de la ciudad de la de Belén es concejal el sonido el sonido lo puede mejorar y cuando se habla en el consejo se habla pidiendo o exigiendo por el pueblo cucuteño y en ese sentido quiero manifestar y considero yo que cada uno de ustedes hace también esa esa exposición clara de lo que se requiere y de lo que se se invita al señor alcalde a que ayude a los diferentes sectores de la ciudad que se ha hecho por la comuna número 9 que son 23 barrios hoy le solicité al secretario que revisara en su agenda en su estadística a cuántos barrios se han atendido de la comuna 9 y han atendido a 15 barrios de la comuna número 9 o sea que si ha valido y vale la voz de los concejales y de pronto han escuchado los de la comuna 6 los de la comuna 10 los de la comuna 6 5 4 3 nos han escuchado y han hecho presencia lo que les ha hecho falta es más operatividad para lograr llegar a todos los rincones de la ciudad del barrio de Belén quedan solamente nueve barrios consolidados que ya el secretario dijo que ya estaban haciendo unas visitas para priorizar la entrega de esas ayudas humanitarias en esos barrios ya consolidados y que posiblemente no todos los habitantes requieran de una ayuda sino ya va a ser censado y haciendo un camisaje de esas personas que posiblemente necesiten de esa ayuda humanitaria como lo están haciendo en otros barrios de la ciudad entonces concejales seguir trabajando desde el consejo como decían algunos concejales puede ser que algunos secretarios no escuchen la voz del consejo pues de los concejales pues tenemos el espacio el recinto de la democracia para citarlos invitarlos para que después de que presente ese informe de gestión tengamos la posibilidad de tenernos en el consejo en un control político para ver cuáles son las acciones que están haciendo desde cada secretaría y para finalizar ayer se publicó posiblemente un audio que no era un señor que manifestaban que debían cerrar ese establecimiento de comercio en un punto de la ciudad puede ser que en su momento fue creíble ese audio y después salieron desmintiendo que ese audio no era real pero si lo cierto es que algunos policías lamentablemente abusan de su autoridad tenemos claridad y lo han dicho cada uno de ustedes el abuso que algunos como autoridad ejercen esa autoridad en contra del pueblo y quiero referenciar en el día de hoy la semana pasada el viernes el sábado una persona que iba en su auto tenía su zapatería una zapatería muy pequeña logró hacer un crédito de 500 mil pesos y va a entregar el pedido de tres docenas de zapatos la policía le incauta esas tres docenas de zapatos porque no tiene su factura y obviamente pues no va a sacar la factura porque son zapaterías que la gente las tiene no son legales pero son informales y lamentablemente el señor pierde sus tres docenas de zapatos y fue imposible recuperarlas porque era un grupo especial que combate el contrabando supuestamente eso ahí quiero hoy hacer referencia así como el que posiblemente le cierren un establecimiento como aquel que le quiten el vehículo por no llevar el tecnomecánico y esas son las cosas que no se pueden permitir en el día de hoy porque tenemos que ser flexibles cuando la gente hasta ahora se está tratando de levantar nuevamente y a esta persona humilde que la conozco que lamentablemente pierde sus tres docenas de zapatos pierde los 500 mil pesitos que prestó para invertir y salir adelante y ganárselo de la semanita y lamentablemente no hubo forma como ayudar a esta persona entonces quería hacer referencia en el día de hoy y esperar que el nuevo secretario de tránsito que llegue sea una persona que quiera Cúcuta que ama Cúcuta y sepa cuáles son las necesidades de este sector de la ciudad del departamento que es el municipio de Cúcuta muchas gracias presidente a usted no le conceder por su corta intervención continúa el uso de la palabra en el punto de varios continúa con el uso de la palabra el concejal Leonardo Jacó presidente muchas gracias por el uso de la palabra quiero saludar a todos los compañeros desde luego a todos ustedes mesa directiva presidente yo quiero manifestar mi profunda preocupación con unos comentarios y algunas versiones que manejan las redes sociales en cuanto la altura de los locales comerciales se fue se fue señores concejales cuando tengamos problemas técnicos les agradezco por el chat consejero Leonardo Jacó es que tenemos problemas de conexión me escuchan bien ahorita presidente sí señor bien le decía presidente que estoy completamente preocupado por algunas versiones encontradas en las redes sociales donde manifiestan que a los comerciantes se les está cobrando 300 mil pesos por parte de una secretaría de despacho por una autorización para que puedan abrir sus locales comerciales quisiera presidente que oficiáramos a la secretaría de gobierno de desarrollo económico para ver si esta situación es verídica y no dejarnos desde luego llevar por las redes sociales sin embargo hay que analizar bien toda esta información porque desde luego creo que sería desastroso que una ciudad que está golpeada por el desempleo pues el municipio que es quien debe generar todas las acciones para que este tema mejore pues no tiene lógica que vamos a cobrar 300 mil pesos a estos comerciantes creo que además que para que el municipio pueda hacer estos cobros deben estar contemplados en el estatuto tributario y si no están pues estarían metiendo en un problema y desde luego creo que que esto no le convenga a la administración lo mismo en el debate que hay con los domiciliarios presidente usted sabe cuántas familias dependen hoy de esa labor de domicilio que vieron en esa en esa función su única oportunidad para generar los ingresos creo que nosotros estamos acá presidente es para facilitarle a los a los cucuteños mejores alternativas de ingresos yo no soy solidario de esas acciones que se están generando presuntamente por parte de la administración y no quiero que me tienden más adelante que somos un consejo arrodillado un consejo callado y un consejo que está en contra del pueblo porque no es así presidente quiero decirle con toda honestidad que estamos siempre pendientes de que las mejores herramientas y alternativas la tenga el pueblo cucuteño por eso me preocupa y entiendo cuando el concejal Jorge Acevedo manifestaba que nosotros pues estamos no éramos escuchados no por lo masivo del medio de comunicación como tal sino porque esta herramienta poderosa que nos dio la constitución de nosotros presidente hacer este control político donde tenemos la vocería del pueblo cucuteño para podernos hacer notar pues debemos hacerlo que los secretarios entiendan y yo estoy cansado de repetir esto ellos son difícilmente nombrables pero muy fácil removibles nosotros estamos electos aquí dios mediante por cuatro años tenemos esa responsabilidad constitucional entonces solicito por secretaría presidente que oficiemos a secretaría de gobierno que nos informe cuáles son los requisitos para que puedan abrir locales comerciales y que tan cierto es de que le están cobrando una autorización de un documento por 300 mil pesos que ojalá que no lo estén haciendo porque están metiendo en un problema complicado y segundo presidente que nos informe que lo que tienen pensado con el tema de los domiciliarios yo no veo lógico que nosotros estemos generando poco debate en torno a quitarle esta posible ingresos económicos a estas personas lo que tiene que ver con la peatonización del centro de Cúcuta esto tiene tanto de largo como de ancho el concejal RAD hace unos días ilustraba muy bien todos los los pueblos contra que existían diferentes ciudades a nivel latinoamericano y toda la situación yo pienso que aquí no podemos perder la socialización a mí me parece que que la peatonización en algunos aspectos consensuados con los con el comercio donde haya una estrategia comercial de decir por ejemplo mire esta semana o estas dos semanas vamos a peatonizar el centro pero las personas que vayan y compren los locales que estén ahí van a tener el 10% de descuento el 15% de descuento van a tener muchos van a tener lúdica van a tener muchas situaciones que puedan garantizar la presencia de las personas allá pero que sea consensuado y planeado creo que eso es una sugerencia respetuosa que podemos hacer esta mañana escucharon un medio de comunicación si no llamaron más de 20 empresarios quejándose ya por esta medida la verdad que eso preocupa muchísimo presidente y nosotros podemos callarnos ante esta situación entonces desde luego esa era mi recomendación presidente muchísimas gracias por el uso de la palabra a usted honorable concejal lejos de de querer controvertir las posiciones o entrar en ser el comentarista de cada intervención tres concejales y presento excusas y soy repetitivo dejar claridad de lo siguiente las citaciones o invitaciones es menester presentar una proposición para ser sometida a consideración por la honorable plenaria y con cinco días la invitación o citación al actor que es al actor o jefe de despacho que se vaya a invitar referente al oficio secretario por favor tome atenta nota de lo requerido por el consejero leonardo jacome y quiero complementarlo secretario y honor a los concejales para que desde la página del consejo desde la página web y a través de las redes sociales pueda salir un comunicado de prensa donde exhortemos a los comerciantes a que nos aporten las pruebas si alguno se anima o si alguno ha sido víctima de este cobro que no se encuentra en el estatuto tributario para que le permita el permiso entonces secretario por favor en el oficio que el secretario de gobierno relacione cuáles son los requisitos para permitirle el desarrollo de sus actividades comerciales dentro del marco de la emergencia sanitaria y también avanzar en un comunicado donde aquellos comerciantes o dueños de empresa privada han les han solicitado este servicio para que nos sirva como argumento para poder nosotros realizar ese control o colocar las denuncias respectivas referente a esa problemática que fue de conocimiento público el fin de semana porque varias personas han denunciado a través de las redes pero no nos han aportado dichas pruebas para poder avanzar honorables concejales en el punto de varios continúa con el uso de la palabra el concejal Eduardo Barón muy amable presidente un saludo cordial para usted para todos los compañeros concejales a todo el equipo administrativo del concepto y a las y los ciudadanos que ven esta sesión por la página oficial de la corporación consejo de Cúcuta primero manifestarle mi inconformidad por la suspensión por parte de la profundidad del secretario de tránsito de la ciudad Magis Génez siento yo y lo digo con el mayor respeto toda vez que respeto la institucionalidad y los entes de control pero siento yo que el secretario de tránsito si bien es cierto ha generado una serie de iniciativas un poco impoculares le ha aportado a estas medidas que han hecho que Cúcuta por ejemplo sea una de las ciudades principales en Colombia que haya logrado parar la curva de contagios del COVID en la ciudad yo pienso que hay que también hacer una reflexión profunda frente a cuáles son los avances y los aportes que ha hecho este funcionario y si bien es cierto insisto aunque ha tomado medidas obviamente basándose en los decretos nacionales departamentales y municipales creo yo que no es la manera de llamarlo a un orden y consultarle sobre las situaciones que se han venido presentando yo debo decir que lastimosamente desde que el contralor y el personero que fue ratificado este año fueron electos no se goza de buena creibilidad en Cúcuta por parte o hacia estas dos entidades de control siento yo que esto es una estrategia sistemática de querer intimidar y presionar a esta administración para que no pueda moverse no pueda hacer su trabajo y no pueda demostrar realmente ese cambio que quiere hacer por la ciudad yo lamento profundamente eso ya son cuatro secretarios los que se han suspendido en este periodo y creo yo que esa no es la manera si algunos grupos políticos desean hacer la oposición de ponerle ruedas a palos a la rueda a una administración porque esto termina afectando a toda la ciudad así que ratifico mi inconformismo por la suspensión del secretario esperemos también conocer cuáles son las motivaciones por las cuales la personería ha generado o ha tomado esta decisión de otra manera comparto con los demás compañeros la preocupación constante por innumerables problemáticas que a veces no le vemos solución el tema de la seguridad es una de ellas el tema migratorio veo con preocupación compañeros como lo manifesté un poco antes de que iniciara toda la crisis del COVID la preocupación constante por la posición que ha tenido el gobierno del presidente Duque de no querer tener una interlocución con el gobierno venezolano y por ende coordinar medidas en conjuntos sanitarias y de seguridad para prevenir el contagio de COVID en la frontera toda vez que son casi 40 mil personas que transitan permanentemente por la frontera y que lastimosamente muchas de ellas pasan por los pasos ilegales sin ningún control en los últimos días el presidente Maduro ha restringido de manera gradual el paso de sus mismos ciudadanos con ciudadanos venezolanos solamente permitirá durante tres días a la semana el paso de venezolanos a el hermano país y a su vez solamente permitirá 400 migrantes por día y esto va a generar un problema mucho más grande porque todos esos buses que mandan de cali de bogotá de medellín llenos de ciudadanos migrantes pues se van a quedar represados en el municipio de villas rosario y muchos van a generar una serie de tránsito no solamente a municipios del área metropolitana sino que se van a quedar concentrados en cúcuta y en villas rosario por eso valoro y felicito al alcalde jairo yañez porque el día de hoy ha enviado una carta al presidente duque solicitándole un mayor compromiso mayores recursos y estrategias para hacerle frente al tema migrante para hacerle frente al tema de seguridad y de cómo hacerle pues atender a esta población que tiene una serie de problemáticas y que lastimosamente varios de ellos también están con problemas de salud sin saber cuántos de ellos puedan estar contagiados del COVID así que son innumerables los problemas que se han acumulado de manera histórica en nuestra ciudad el tema de la migración es un tema neurálgico yo también reitero y hago el llamado al gobierno nacional yo sé que en nuestro consejo existen dos compañeros de la bancada del centro democrático muy cercanos a los congresistas de este partido quienes a su vez también son muy cercanos al presidente Duque yo quisiera invitarlos también a que se unan a pedir un respaldo mucho más fuerte del gobierno nacional para afrontar este problema que en serio preocupa esta mañana veíamos en un medio de comunicación local un video donde venían en camino más buses llenos de migrantes y reitero es difícil porque se va a mitigar por decirlo así disminuir el paso de los venezolanos a su país y esto va a generar pues que haya mucha más población al vaivén porque hay gente que viene sin dinero que no tiene que no tiene techo que no tiene familiares que no tiene alimentos y pues van a salir a buscar en las calles de nuestros barrios y comunidades entonces presidente dejo estas dos constancias gracias por su por su tiempo y por su palabra por darme la palabra a usted concejal continúa con el uso de la palabra el honorable concejal Yair Díaz Buenas tardes para todos los compañeros buenas tardes para los compañeros del consejo de Cúcuta escuchando muy bien las palabras de cada uno de mis compañeros corporados de verdad que de uno nuevamente a las palabras de nuestro compañero y amigo Jorge Acevedo precisamente en lo que él ha ido manifestando acerca la competencia de los secretarios de despacho que muchas veces no nos reciben las diferentes críticas en las que nosotros hemos podido darles a mí me pasó algo personal y con la secretaria general precisamente en donde fui a buscarla en cuatro ocasiones para me asesorara con algunos temas de la comunidad en donde ella es la que tenía la competencia en el momento pero la verdad fui desconocido por la secretaria general en donde nunca me brindó una atención o una respuesta favorable y pues la manera en que a veces los secretarios contestan de una manera grosera de verdad como le decía un compañero que creen los reyesuelos como lo decía el compañero Jacomen y hoy en día le estoy hallando la razón a la mayoría de ustedes con las diferentes posiciones que han venido tomando a raíz de las palabras que han dicho de verdad que me preocupa mucho lo que ha venido pasando en la ciudad la misma ciudadanía a veces nos manifiesta que en donde están los concejales ejerciendo esos controles políticos con las diferentes áreas o secretarías de la administración municipal de verdad siempre he sido crítico en algunas cosas y hoy de verdad no aplaudo pero sí me da un cierto alivio al ver el pronunciamiento que la personería tiene con el secretario de tránsito una de las diferentes de las problemáticas en nuestra ciudad aparte de la inseguridad es el tema de tránsito también en nuestra ciudad los atropellos que han venido cometiendo tránsito con los ciudadanos los abusos que han venido cometiendo con los ciudadanos y eso de verdad que la personería debería de investigar más a fondo no solamente eso sino con diferentes procedimientos que también realiza la secretaría de tránsito con la ciudadanía cucuteña de verdad que esto es algo que quería haber plasmado en la plena día de hoy y no es como algunos compañeros manifiestan que es que algunos grupos políticos quieren interponerse o interpedear a la administración municipal o irle en contra a la administración municipal porque recordamos siempre que todos nos hemos mantenido en un mismo discurso que es trabajar por las comunidades trabajar precisamente para que la ciudad tenga un progreso y de verdad que eso sí lo tomo como un total repudio porque la clase política de nuestra ciudad ni siquiera se ha tenido en cuenta por parte del señor alcalde de la ciudad en donde hemos visto que el alcalde cite a los diferentes parlamentarios o a los diferentes senadores de la ciudad y el departamento dándole a conocer la problemática del tema de la inseguridad que estamos viviendo por eso es bueno aclarar estos temas para no confundir a la ciudadanía cocuteña porque siempre han estado los diferentes actores políticos dispuestos a servir a trabajar con la administración municipal pero por parte del alcalde siempre ha sido la dificultad de no poder trabajar con la misma clase política por eso desde un principio como concejal del municipio de Cúcuta y del partido Alianza Verde me declaré partido de gobierno porque el señor alcalde hace parte del glorioso partido Alianza Verde y precisamente son preocupaciones que tengo yo como concejal del partido verde y no comparto muchas de las actuaciones que el señor alcalde ha venido haciendo o los secretarios de despacho en nuestra ciudad de verdad la crisis generada por la pandemia del COVID-19 ha descubierto las enormes desigualdades y precisamente la inequidad social que estamos atravesando y gran parte de la humanidad los habitantes de nuestra ciudad no han sido la excepción han quedado claro superar las diferentes pruebas en una prioridad para la protección de la vida precisamente los derechos fundamentales y principales de los sectores más vulnerables de nuestra población de la misma manera es algo inesperado que nos han recordado la absoluta importancia del respeto a la naturaleza de la solidaridad como valor sobrejaliente de la sociedad la democratización de los avances tecnológicos la búsqueda de las nuevas formas de trabajo y de movilidad y relacionamiento social pero precisamente todos los cucuteños estamos alarmados por la ola de inseguridad y delincuencia que estamos viviendo necesitamos precisamente por parte del señor alcalde propuestas y acciones por parte de las mismas autoridades policiales claras de seguridad que estamos viviendo y reconstruir el tejido social transformar estos entornos precisamente de violencia y poder implementar estrategias para la prevención y la delincuencia y la violencia que estamos viviendo a nivel precisamente local de verdad que exhorto a la primera autoridad municipal presidente y compañeros para que se realice un seguimiento y control con las acciones que se están desplegando con los agentes de tránsito precisamente lo hemos manifestado todos los compañeros la comunidad ya está cansada de verdad está cansada de tantos atropellos en donde precisamente se deben tener en cuenta las disposiciones del gobierno nacional contenidas en el decreto 569 del 15 de abril del 2020 invito para que seamos más comprensivos con la gente y la crisis que estamos enfrentando precisamente estamos a prueba como sociedad y debemos demostrar que tenemos la solidaridad y la capacidad de salir adelante en estos momentos tan difíciles en los que estamos nosotros viviendo y yo sé que entre todos los concejales y los diferentes grupos políticos o parlamentarios de nuestra ciudad sé que podemos salir adelante sé que podemos ayudar y trabajar todos de la mano pero vemos que la administración municipal como que no quiere que los concejales de la ciudad estemos ahí para servir para hacer diferentes observaciones críticas a diferentes programas a diferentes proyectos a diferentes secretarías y ellos son los que nos vean a nosotros precisamente me da pena decirlo pero la administración municipal es la que nos vea a nosotros como una piedra en el camino para que ellos no puedan hacer las diferentes ejecuciones con las diferentes dependencias de verdad que realmente compañeros me uno a cada una de sus palabras de verdad que he sido respetuoso hasta el momento pero ya uno se canta de llegar a los barrios de la ciudad y ver que la gente clama realmente que la administración llegue con algún tipo de ayuda o que llegue realmente con alguna solución pero tenemos unos secretarios que realmente le falta muchísimo 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 y por mi parte compañeros realmente hoy precisamente a la secretaria general le radiqué un derecho de petición porque estoy cansado con diferentes situaciones que vienen pasando precisamente con el despacho que la señora María Leonor compete y así lo voy a hacer con las diferentes secretarías porque es la única manera nosotros poderle demostrar al pueblo cucuteño quien fue el que nos eligió para representar y poder velar por las necesidades de cada uno de los sectores de Cúcuta poderle demostrar que los responsables de la ciudad de Cúcuta así estamos trabajando y si estamos nosotros más unidos que los mismos secretarios de despacho porque realmente se escuchan por las diferentes redes y por los diferentes medios de comunicación que la misma administración municipal está dividida gracias a ellos nosotros gozamos de una honorabilidad y un compañerismo que hoy lo puedo decir actuamos todos bajo el mismo criterio y bajo los mismos fundamentos que es la ciudadanía cucuteña muchas gracias compañeros en el punto de varios continúa con el uso de la palabra el concejal Álvaro Rath gracias presidente por el uso de la palabra presidente una intervención corta yo quisiera hoy unirme a la petición que hizo el concejal Jacome sobre enviar un oficio a la secretaría de gobierno como lo decía en una charla informal antes de empezar la sesión a mí también me han llegado muchos rumores varios conversantes del centro donde llegan gente de secretarías a decir que por cierta cantidad de dinero están sacando un permiso por eso digo son rumores es antes de que esos rumores se hagan ciertos o se cree un malestar yo creo que es mejor solicitarle a la secretaría de gobierno que por favor nos aclare la situación y ojalá con un comunicado a la opinión pública para decirle que esto del funcionamiento está únicamente en el mandato del decreto presidencial donde estipula claramente cuáles son los sectores que pueden funcionar siempre y cuando cumplan con unos parámetros del protocolo de bioseguridad ahora bien está que uno cada vez que cumple este parámetro de protocolo de bioseguridad debe enviarlos a la alcaldía ojo pero para que estén enterados no para ningún permiso ni para que la policía vaya allá a decir que es que van a cerrar el local ni nada por el estilo yo creo que es muy importante como decía el concejal no vaya a ser que a nosotros nos vean como un consejo arrodillado entonces yo sí le pido a usted presidente hagamos esta notificación extensiva al secretario del gobierno e incluso le propongo a la plenaria del consejo que podamos sacar un comunicado a la opinión pública que digamos que estamos aclarando esto o mirar a ver qué tema jurídico que usted lo puede mirar con la planta administrativa del consejo porque yo lo que menos quiero es que el consejo o la gente piense que porque estamos presionando virtualmente de verdad no estamos enterados como debe ser de los temas no estamos poniendo en conocimiento de la ciudadanía los temas entonces yo sí creo que el tema de la comunicación es muy importante con la alcaldía así de la alcaldía hacia el consejo no sea muy buena pues del consejo a la alcaldía sí puede ser buena y además hacia la opinión pública gracias presidente así será honorable consejal recapitular que se va a enviar el oficio y también se va a solicitar a través de un comunicado a la opinión pública que el consejo recepcionará a algunas de las presuntas denuncias si existiesen sobre estos hechos que acaban de mencionar tanto usted como el concejal Leonardo Jaco continúa con el uso de la palabra en el punto de varios la concejala Karime Rodríguez muchas gracias señor presidente bueno yo saludando primero a mis compañeros de esta honorable corporación a todo el personal administrativo del consejo municipal de San José de Cúcuta y pues hoy no quiero dejar pasar por alto esta actuación administrativa de la personería municipal de San José de Cúcuta porque me parece bastante significativo y no es perdóneme aconseja el varón lo que voy a decir no es para echarle la culpa a nadie ni para tildar de persecución a las entidades de control yo considero de manera respetuosa que esto es una gran alerta para la administración del ingeniero Jairo Yáñez cuando inició el periodo de nosotros los concejales yo fui una de las que de manera contundente le hice muchas críticas en aquella exposición que hizo el secretario de tránsito porque consideré que llevó un plan de acción que no estaba acorde con nuestra ciudad porque consideré que el señor secretario Magígenes no conocía la ciudad y fui enfática y creo que un poco dura con esta intervención en esa época en el consejo de Cúcuta después de esta pandemia que han transcurrido más de 70 días tenía la esperanza de que la actuación del secretario de tránsito hubiese sido más positiva pero realmente este es el resultado no conozco de fondo cuál cuál fue la motivación de esta actuación administrativa por parte de la personería pero concluyo que se debe a un cúmulo de situaciones que ha vivido la ciudad de Cúcuta y es el sentimiento de muchos ciudadanos que somos los que nosotros representamos yo escucho a mis compañeros y tengo más o menos unos tres días que no he hablado escuchándolos a ustedes y todos los días todos los días han intervenido en el tema de tránsito en el tema de seguridad en el tema de los domiciliarios hoy ese sentimiento del que hablaba Jorge cuando dice es que los concejales hablamos y aquí nadie nos pone cuidado es que no sé qué estamos haciendo nosotros los concejales eso me enerva bastante y me pone mucho más inquieta en este ejercicio como concejala del municipio entonces para mí no es ninguna persecución para mí es un acto administrativo contundente que debe pellizcar a la administración debe pellizcar al ingeniero y a su equipo de trabajo qué es lo que está pasando por favor vamos a seguir en este ejercicio de la administración pública cada uno por su lado vamos a seguir en esta división entre ustedes vamos a seguir nosotros aquí criticando aportando nuestras ideas pero nadie nos escucha entonces esto sí es un llamado para la administración concejal varón esto es un llamado a la reflexión y a mejorar esta administración pública del municipio de Cúcuta yo personalmente cuando me llegan las quejas así como lo que ustedes han venido exponiendo en el día de hoy sobre las situaciones de los comerciantes de la seguridad yo soy de las que voy a acudir y busco al secretario el secretario de tránsito siempre me contesta los mensajes que yo le envío y hoy le decía secretario hoy le dije le escribí secretario yo considero que estas actuaciones que ustedes se vienen dando dentro de la administración porque nosotros no la conocemos porque ustedes son eh toman unas decisiones sin socializarla nosotros somos los que recibimos las quejas nosotros le ponemos la cara a la gente y ustedes siguen en el mismo criterio yo inclusive le hice una recomendación en el día de hoy pero ya con este acto administrativo pues él deja de ser el secretario y esperar que llegue un nuevo secretario y de pronto nos escuche y nos y nos dé una solución a tanta inquietud a tanto inconformismo que existe en la ciudad de Cúcuta con todas las personas que representamos entonces en conclusión sobre esta salida del secretario ingeniero Jairo secretaria general secretario privado ustedes que están ahí cerquita nuestro alcalde por favor revisemos estas actuaciones llamemos al orden hagamos equipo nuevamente insisto sé que se está haciendo un ejercicio y puede ser que este se estén dando los primeros pinitos para este ejercicio como lo decía en la última intervención del plan de desarrollo borró ni cuenta nueva pero que se vea realmente que estamos trabajando de la mano y qué bueno Jair hoy estoy muy sorprendida con la intervención que usted hace Jair porque usted es de equipo de gobierno y hace una intervención bastante vicente para la ciudad y me gusta que hoy usted haya dicho que estamos todos unidos y es así como yo lo he venido sintiendo un solo consejo dolido por la ciudad entonces en este orden de ideas presidente yo creo que nosotros en el consejo de Cúcuta debemos implementar una estrategia de comunicación mire que ustedes hoy hablaban de seguridad el tema de domiciliarios hablaban de muchas situaciones de los comerciantes de por qué cerraron las las calles principales o las vías principales en el centro de la ciudad hablaban de unos cobros que se le han venido haciendo a las personas porque no tienen este permiso que no es un permiso quejas como por ejemplo cuando le hacen el comparendo a una persona porque sale en el día que no debe salir y cuando acude allá la atiende una señora gruñona una inspectora de policía gruñona que casi les pega quejas como esas nosotros debemos como concejales implementar esa estrategia de comunicación por ejemplo si hoy hablamos los concejales de Cúcuta estamos pidiendo seguridad para la ciudad los concejales de Cúcuta no queremos que nos cierren el centro de la ciudad los concejales de Cúcuta solicitamos que se revisen el tema de los domiciliarios creo que debemos ser un poco más contundentes nosotros en el consejo yo sé que cada uno de ustedes hacen una tarea en las diferentes redes pero yo quisiera proponer que se haga algo desde la corporación desde la institucionalidad porque es un solo sentir mire que hoy lo que viene sucediendo a diferencia de nuestro compañero varón en el tema de la suspensión de Mayid es igual todos estamos sintiendo la misma necesidad yo no sé presidente si la persona que nos ayuda Gabriela en prensa puede ir haciendo eso a diario el consejo de Cúcuta no por ejemplo el tema de las tarifas el tema de los cobros estos para los permisos el consejo de Cúcuta informa que no se puede cobrar un solo peso por los permisos para reabrir su negocio por ejemplo eso es algo que la gente debe conocer entonces yo propongo en el día de hoy eso muchas gracias que tengan muy buena tarde a usted honorable concejal recibiré esa solicitud que realice de manera respetuosa como una directriz de trabajo nos pondremos a trabajar desde el equipo de medios y como somos una corporación integrada por el momento por 18 cabildantes en diferentes oportunidades se presentará la situación en que no haya unanimidad entonces para aquellos concejales que pronto no compartan la posición mayoritaria haremos algo como un salvamento de votos así como se ven en las sentencias entonces se saca el video institucional o la comunicación institucional y se deja el espacio para ese salvamento que se me viene a la cabeza pero tomar esa solicitud respetuosa como una directriz de trabajo honorable concejala y por supuesto que estaremos para facilitar y que todos cabrón los corporados podamos cumplir con esas funciones constitucionales y legales que nos fueron asignadas en el ejercicio de nuestras funciones gracias presidente de varios condenales continúa con el uso de la palabra el concejal Carlos Chacón y mientras se comenta ah ok adelante con el Chacón si me escucha si señor adelante por favor sin ir a controvertir las decisiones de los entes de control y sin abondar en este tema pues me parece es preocupante que sistemáticamente vengan siendo suspendidos varios secretarios pues sus razones tendrán pero mi preocupación es la en la inestabilidad que crea esto que se hayan suspendido no sé ya varios secretarios en un tan corto periodo de gobierno en el segundo punto hemos hablado mucho de seguridad aparte de muchas problemáticas que tiene la ciudad pero yo creería que es indispensable que los 18 citemos perdón invitemos a coronel Palomino que es el jefe de seguridad pero también a la administración municipal en cabeza del alcalde que es su jefe el alcalde es la primera autoridad policial del municipio y en este caso pues lo representaría el secretario de seguridad pero si es necesario que esa proposición la presentemos y lo citemos para tocar esos temas de seguridad que hemos venido replicando durante varios días y la problemática que azota nuestro municipio fin de semana hubo un atraco ahí cerquita muy cerca la calle 11 con la avenida novena y aquí en Juta no pasa nada y el coronel sale y da unas explicaciones hasta algo alegres y chistosas pero de ahí no pasamos entonces ahí si estoy de acuerdo con todos ustedes que nos reunamos y citemos y hagamos el debate en cuanto a seguridad una pequeña como tercer punto una pequeña aclaración los protocolos de bioseguridad no los está tramitando la secretaría de gobierno los está tramitando la secretaría de desarrollo social y comunitario y bien por ende si están diciendo que hay algún funcionario de gobierno que está solicitando dineros por esos protocolos pues los están robando pero si quiero que escribamos al secretario de desarrollo social y comunitario para que nos explique cuál es la metodología para acceder a estos protocolos tiene muchas razones el doctor Rapp estos se informan al ministerio de salud y al municipio de Cúcuta el municipio lo que es verificar el cumplimiento de ellos hay que tener mucho cuidado con eso la secretaría que está encargada es la secretaría de desarrollo social y comunitario gracias señor presidente a usted a usted apreciado en el grupo en el grupo donde dice me huele a una estrategia sistemática de persecución e intimidación contra el gobierno del ingeniero Jairo Yaño y su secretario y su secretario el secretario del tránsito pasado fue peor bueno menos mal que el secretario el concejal varón acepta entonces que este secretario tiene las mismas cualidades entonces pero a mí no me preocupa eso que mencione mencione lo relacionado que es una persecución política y que además los entes de control no gozan de credibilidad yo considero que es falta de responsabilidad por parte del concejal hacer esa apreciación y asegurar que es una persecución política quiero recordarle que en el consejo de Cúcuta está representada la clase política de la ciudad y que usted también la representa entonces quiero aclarar eso honorables concejales porque yo no estoy persiguiendo la administración municipal o acaso alguno de los que están acá en el consejo de Cúcuta persiguen esta administración al contrario le hemos estrechado la mano la confianza la experiencia para que haya una buena gobernabilidad y una buena gobernanza entonces concejal varón esas apreciaciones que usted dice y que es una persecución y que no hay credibilidad en los entes de control pues entonces denuncie haga lo respectivo tendría los argumentos válidos el señor personero para suspender a este secretario yo ni me alegro ni me interstresco ni nada simplemente es una actuación administrativa que es respetable pero lo cierto es que menos mal que usted si haya la razón en que el secretario no es bueno que no es peor que el anterior pero si está hallando la razón que si es malo esperemos que si regresa nuevamente regrese y aterrice en la ciudad de Cúcuta para que logre que haya una muy buena movilidad y que concerte con todos los actores de la movilidad para lograr de que los cucuteños crean en ese secretario de despacho y que hoy está cerrada esas vías importantes del centro solamente por capricho de ese secretario que hoy es suspendido muchas gracias presidente a ustedes honorables concejales una vez agotado el orden del día se clausura la sesión plenaria del día de hoy y se cita para el día de mañana cuatro de la tarde sesión plenaria en la cual será sometido a consideración en segundo debate el proyecto de